Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, les doy una vez más, como seguramente les han dado previamente, la bienvenida a estas Jornadas de Justicia Penal, número 15 en su orden, a propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy gratificante ver que después de algunos días de este ejercicio académico, está pleno el auditorio y me parece, por la calidad de los ponentes que integran esta mesa, que vale la pena que hayan permanecido hasta este último turno. Bien, voy a presentar a los integrantes que componen la mesa que nos ocupa el día de hoy, está con nosotros el doctor Sergio García Ramírez, se encuentra también la doctora Elisa Speckman y el doctor Sergio Correa García. El primer turno para presentar su ponencia corresponde al doctor Sergio García Ramírez, quien, sin perjuicio de que no requiere presentación, voy a permitirme dar lectura a un muy breve, a una muy breve síntesis curricular respecto de su trayectoria. El doctor Sergio García Ramírez es doctor en Derecho Magda Cum Laude por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la propia universidad. Es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. También fue profesor de la Facultad de Derecho. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta también con la distinción de doctor Honoris Causa por distintas universidades nacionales, así como del extranjero. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 1998 y 2009. La presidió entre los años 2004 y 2008. Fue presidente fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y ha desempeñado distintos cargos públicos, entre los que descuella el de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República y presidente fundador del Tribunal Superior Agrario, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que cuenta con una obra muy importante por su número de libros y artículos publicados sobre temas jurídicos, políticos y sociales en distintas editoriales. Sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra al doctor Sergio García Ramírez. Con su venia, señor moderador, voy a hablar desde esta tribuna porque soy afecto a gesticular a la hora de expresarme y siendo así, corre el riesgo el doctor Sergio Correa de que yo lo acometa con algún gesto que pudiera resultarle inconveniente y lesivo. Por lo tanto, prefiero hablar desde la tribuna y no desde allá. Y voy a referirme, en los minutos de los que dispongo, que estoy consciente de que no son muchos, al paisaje de nuestra Constitución a propósito del proceso penal y particularmente del Código Nacional de Procedimientos Penales hasta la hora de hoy, hasta el momento presente. No puedo, por supuesto, garantizar que lo que aquí se ha dicho y lo que aquí se diga todavía en los minutos que restan para esta jornada sea lo que se pueda y deba decir dentro de una semana, un mes o un año. Bueno, ahora mismo, como seguramente sabemos, después de haberse publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de este 2014, tenemos ya tres iniciativas de reforma en la Cámara de Senadores y cinco en la Cámara de Diputados. Entre las iniciativas en la Cámara de Senadores figura una muy extensa, muy detallada, muy pormenorizada, que suscriben senadores que participaron en la elaboración del proyecto que finalmente prevaleció de Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta iniciativa específica a la que ahora me refiero abarca reformas o cambios de diversa entidad en diez leyes. Una de ellas, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra cosa es la nueva ley sobre ejecuciones, sanciones o sobre soluciones alternas. Hay cuarenta preceptos que serán reformados ya a esta distancia, doce que serán adicionados, es decir, reformados, y seis que serán derogados si prospera esta iniciativa. En otra iniciativa, los planteamientos son menos ambiciosos, pero se abandera con un epígrafe, un hermoso epígrafe en favor de los juzgadores, tomado de Piero Calamandrey. Esto le da buen sabor de boca al inicio de la lectura de esta segunda iniciativa de reformas, y hay alguna más sobre delitos que se cometen en contra de turistas. Hemos llegado a ese nivel de especificidad en nuestras propuestas de reforma. Así que tenemos a la vista un paisaje incierto, lo único cierto en este momento, pues es lo que podemos leer en la Constitución desde hace varios años, y lo que podemos leer en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo yo que no tendré tiempo para una explicación demasiado amplia, que por lo demás hemos escuchado ya de muy competentes conferenciantes que han pormenorizado sus puntos de vista acerca de dicho ordenamiento, estableciendo sus bondades, sus virtudes, y estableciendo también sus problemas, sus deficiencias, a juicio de cada quien en un ejercicio de pensamiento y de expresión libre, como es propio de un recinto académico. Creo que vale la pena que nos aproximemos al Código Nacional para juzgarlo tomando en cuenta la realidad de ese Código y de nuestro medio, es decir, formulando un diagnóstico sincero y objetivo, más allá del parejírico desbordante o de la diatriba, de la crítica inmisericordia. También creo que juzguemos estableciendo la necesidad de contar con un nuevo sistema de justicia penal, que es una vigorosa reclamación de la sociedad mexicana, y también que ponderemos en este enjuiciamiento del Código de Enjuiciamiento la posibilidad de hacerlo realidad, de materializar las buenas propuestas que contiene y de corregir aquellas que, a nuestro modesto entender, quizás no sean tan buenas. Este ordenamiento ha abierto el espacio, es un espacio el mismo, para la recepción de muchos planteamientos que se han explorado en otros medios, más allá de nuestras fronteras, y que en esos medios han arrojado diversos resultados, particularmente el enjuiciamiento anglosajón, y más específicamente, como aquí se ha dicho, el norteamericano. Cabe que nos preguntemos, sin embargo, si estas soluciones traídas al medio mexicano producirán aquí los efectos que deseamos, los efectos deseables, para poder enfrentar los males de nuestra inseguridad pública y los problemas de nuestra impartición y procuración de justicia. Una pequeña disgresión. Estamos celebrando el 250 aniversario de la aparición de la obra magna sobre justicia penal, y más aún sobre política criminal, el Tratado de los Delitos y de las Penas, de César Becaría. Si ustedes se toman la molestia, bueno, no sería una molestia, sería un placer, de releer esta pequeña obra becariana, encontrarán en ella muchas propuestas que se han materializado en nuestro ordenamiento del año en curso, y también encontrarán en ellas muchas instituciones que fueron denunciadas como perniciosas por el propio Becaría hace 250 años y que evidentemente no hemos logrado superar. Tenemos, de los últimos años, una verdadera catarata, una cascada de reformas, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria. En una primera etapa de las reformas constitucionales, anduvimos a paso moderado, con criterios generalmente de benevolencia, humanistas o humanitarios, sobre todo volcados en los artículos 18 y 20 de la Constitución. En una segunda etapa, que yo ubicaría como inicio en el año 93, la reforma se ha acelerado, ha resultado muy abundante y a veces, a veces, a mi modo de ver, errática, hasta culminar en la partición, en la sección del enjuiciamiento penal mexicano en dos vertientes. Una, a mi modo de ver, democrática, liberal y progresista. La otra, también a mi modo de ver, de signo contrario, fuertemente autoritaria, ambas recogidas en el texto constitucional, que es una mezcla, así lo creo, de democracia y autoritarismo, como hace un momento conversábamos con el señor moderador de esta mesa. En suma, hemos incorporado en nuestro acervo normativo una cauda enorme de reformas y ahora vale la pena que nos preguntemos qué ha sido de ellas, si han dado los resultados apetecidos. Sin el ánimo de abrumarles a título simplemente de recordatorio, digamos que las reformas constitucionales que han sido concernientes a la materia penal, a la justicia penal, en forma total o parcial, se han producido nada menos que en los siguientes años. 1994 sobre poder judicial y ministerio público. 1996 normas de procedimiento. En 99 más reformas procesales. En 2000 derechos del ofendido. Positivo, por cierto, finalmente una reforma penal. En 2001 una garantía sobre cumplimiento de la pena en un lugar cercano al domicilio del reo que la está cumpliendo. Claro, su domicilio es la penitenciaría. En 2004 en materia de seguridad nacional. En 2005 tuvimos cuatro reformas constitucionales de diversas características algunas o algunas plausibles y bondadosas. Nos incorporamos en el sistema de la justicia penal internacional. Hablamos del conocimiento de delitos federales por parte de autoridades del fuero común. Abolimos, espero que para siempre, la pena de muerte. Y establecimos un sistema llamado de justicia integral o un sistema integral de justicia para adolescentes en el que creo yo no hemos dado todavía pie con bola. Estamos todavía revisando el momento de vigencia de las normas correspondientes y la forma de aplicarlas. En 2008 llevamos adelante una muy amplia reforma, muy importante reforma, que fue el punto de inflexión, la bifurcación de nuestro sistema de enjuiciamiento penal en esas dos vertientes a las que ya me referí. En 2009 de legislación en materia de secuestro o implicaciones por supuesto en el enjuiciamiento. En 2011 trata de personas. En 2012 delitos contra periodistas, derecho a la información y libertades de expresión e imprenta. En 2013 reforma al artículo 73 para incorporar la posibilidad de una legislación procesal penal única. En 2014 disposiciones sobre la futura Fiscaría General más lo que venga a partir de este momento. No son pocas las reformas constitucionales ni han sido pocas las reformas secundarias derivadas o no de estas reformas constitucionales. Preguntémonos cómo han operado en la realidad si es que han operado en qué dirección. En 2012 teníamos una gran dispersión en nuestros ordenamientos penales. Nos ha venido acompañando bajo capa de federalismo durante 200 años prácticamente. El 1 de diciembre de 2012 se ofreció y esto fue muy bien recibido diría yo por la sociedad mexicana en su conjunto la promesa de unificación en materia penal para sistematizar las soluciones uniformándolas en toda la república con afirmación del garantismo y de la racionalidad en los métodos de enfrentamiento de los delitos. Sin embargo no actuamos en consecuencia lo que hicimos fue unificar la legislación procesal contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países de esquema federal y no la legislación sustantiva generando inconsecuencias de mayor o menor envergadura en el sistema penal en su conjunto. no se produjo la reforma sustantiva en cambio sí se señalaron los errores los rezagos y los problemas que se habían generado a la hora de aplicar la reforma constitucional en materia procesal dándose un paisaje abigarrado con una buena cantidad de códigos no todos los estados se atrevieron a expedir el suyo y soluciones a veces contrapuestas en ocasiones contradictorias que hicieron todavía más complejo y abigarrado el panorama de la legislación procesal en nuestro país bueno fue al amparo bajo la luz o bajo la sombra de estas realidades de estas normas constitucionales que en 2014 apareció el nuevo código nacional de procedimientos penales con una doble y necesaria fuente nuestra tradición jurídica nuestra buena tradición jurídica liberal liberal y democrática alimentada a lo largo de muchos años de esfuerzo de la sociedad mexicana y de sus juristas y una fuente internacional una plausible fuente internacional sobre todo a partir del derecho internacional de los derechos humanos reafirmada reafirmados en la reforma constitucional del año 2011 en esto insiste el texto de 2014 con ello se ha puesto término a las experiencias procesales normativas procesales de los estados de la república que ahora muchos de ellos están ante la necesidad que algunos califican como verdadera esquizofrenia institucional de aplicar simultáneamente dos o tres códigos el código anterior al 2008 el código fraguado al calor de la legislación constitucional de 2008 y el código actual el código nacional de procedimientos penales he ahí el tamaño de la complicación que enfrentan los estados que para sortearla que para resolverla deben contar con una serie de recursos que no estoy muy seguro de que tengamos pero que claro está debemos esforzarnos por tener infraestructura en su normativa local leyes locales que armen la base de la aplicación del procedimiento infraestructura profesional con la que todavía no contamos estamos esforzándonos por crearla y financiera con la que espero podamos contar esto es importante sobre todo la infraestructura profesional si recordamos y aquí quiero citar como el legislador al que me refería hace un momento a Calam Andrey si recordamos con Calam Andrey que el proceso en realidad no es ni aquí ni en ninguna parte pero por lo pronto no es aquí lo que dice el legislador que es lo que dibuja el legislador en las páginas de un código de procedimientos sino lo que practican cotidianamente los personajes del proceso los jueces los agentes del ministerio público los fiscales los asesores los ofendidos los promotores los peritos los policías etcétera etcétera toda esa gama amplísima de personajes que intervienen en lo que llamamos procedimiento enjuiciamiento proceso penal esos son los verdaderos diseñadores de lo que será el proceso penal en definitiva al cual acudirán y se enfrentarán los justiciables uno de los grandes promotores talentoso y eficaz de la reforma procesal que no es mexicana solamente sino latinoamericana el jurista Alberto Binder ya se ha referido a pocos años de iniciadas estas grandes reformas en el continente se ha referido a lo que él llama ya las generaciones de problemas derivados de la gran reforma procesal con esto no niego la necesidad de reforma pero si destaco la pertinencia de advertir los defectos y los problemas para corregirlos puntual y oportunamente quizá todavía es tiempo de hacerlo estableciendo un código definitivo un código reformado una reforma de la reforma a la luz del paradigma que verdaderamente estamos procurando pretendiendo ese paradigma no es el código nacional de procedimientos penales aunque recoja algunos de sus extremos sino el procedimiento penal o la justicia penal propia de una sociedad democrática con sus distintas características reglas valores y principios una justicia penal que reconozca y exprese el papel del orden penal en la democracia entendiendo que el orden penal es el último recurso del control social que no lo adelante que no lo anticipe vale la pena que nos preguntemos si responde el código nacional de procedimientos penales a este desideratum de la justicia penal democrática y liberal una justicia penal que ponga énfasis en las libertades los derechos y las garantías del inculpado que es el desvalido a menudo frente a la pujanza del estado que lo juzga o que lo ataca que lo cuestione que lo juzga pero también énfasis no menor en los derechos y las garantías de las víctimas que regularmente se han mantenido a la sombra en la evolución del enjuiciamiento penal y que debieran surgir a la luz con todo el arsenal de medios de defensa de medios de combate que pueda proporcionarles un buen código de procedimientos como lo pretende el actual que establezca y revise con acuciosidad los poderes las potestades las facultades del poder público para moderarlas para llevarlas a su frontera natural aquí también podemos preguntarnos si existe esta justa frontera a la luz del código nacional de procedimientos penales si nos atenemos al enjuiciamiento que se ha hecho de ese código a propósito por ejemplo del principio de oportunidad o de los juicios abreviados tal vez llegaríamos a la conclusión de que no hay un suficiente control una limitación bastante del poder público que nos lleve a una verdadera defensa social en el mejor de los sentidos de esta expresión y que tenga congruencia desde luego con la misión con la naturaleza de la misión persecutoria del Estado reguladora de la conducta porque nuestro código actual tiene un cierto aire privatizador que pudiera estar sofocando o minimizando este quehacer natural del Estado como gran regulador del comportamiento y de la paz con justicia y todo ello además debe ser operativo debe ser funcional ¿cuántos minutos me quedan señor moderador? gracias bueno afortunadamente para el público no sé si para mí veamos rápidamente simplemente por referencia por mención algunos aspectos cuestionables del código algunos ya se han mencionado aquí y no me extenderé carece de exposición de motivos el código penal de 29 y el de procedimientos el código penal de 31 y el de procedimientos tampoco tuvieron exposición de motivos habrá que decirle a los legisladores de hoy que todavía es tiempo de hacer una exposición de motivos a posteriori para que entendamos bien a bien sin necesidad de leer todas las actas cosa que difícilmente hará un justiciable que es lo que se quiso lograr con las fórmulas acuñadas en el código de procedimientos segundo congruencia entre la ley secundaria y la constitución hay aspectos que también se han analizado de congruencia y de mejora por ejemplo en algún ámbito de la prisión preventiva y hay otros de flagrante incongruencia con las normas con los términos de la constitución como pueden serlo las invasiones por parte de agentes del ejecutivo de las potestades que son naturales y características del juzgador o bien la injerencia en asuntos penales sustantivos que no fueron encomendadas al legislador por la reforma constitucional del artículo 73 tenemos casos en que el código de procedimientos se refiere describiéndolas o caracterizándolas a las excluyentes de incriminación o a los fenómenos de concurso real o ideal que no son su materia ¿qué va a pasar cuando existan discrepancias que seguramente las habrá o probablemente las habrá entre las soluciones materiales y las soluciones procesales a propósito de estos temas que son penales no procesales ¿cómo reaccionará el poder judicial de la federación? ya nos lo comentarán los señores magistrados no ha quedado suficientemente claro el que hacer de ciertos órganos judiciales salimos del juez bifuncional instructor y de conocimiento pero pero a pesar de nuestras declaraciones y proclamaciones todavía hay rastros y graves importantes de injerencia judicial en cuestiones de carácter instructorio como ocurre a veces con el juez de control que puede ser también un juez de conocimiento y de sentencia para lo cual no se supone que debiera estar facultado sujetos procesales sobre esto yo quisiera cargar el acento más que sobre fracciones o incisos sobre los sujetos procesales porque se ha puesto una carga enorme sobre los hombros del poder judicial atribuyéndole al poder judicial la responsabilidad prácticamente total del éxito o en su caso de la frustración de la reforma y creo que esto es injusto el poder judicial ha cumplido su tarea del mejor modo posible a veces con excelencia a veces no pero el gran protagonista a mi modo de ver del éxito de esta reforma no es solamente el poder judicial es la policía es la policía y es el ministerio público las atribuciones que actualmente tiene a la luz de este código la policía y el ministerio público son atribuciones magnas quien llega primero al lugar de los hechos es la policía quien es garante del proceso de custodia es la policía quien lleva adelante algunos de los primeros actos de investigación si no se pliega a la policía es el ministerio público no el poder judicial por lo tanto debemos tener y asegurar calidad en la policía competencia y probidad en la policía y ciertamente también en el ministerio público no voy a preguntarles a ustedes ya me he preguntado mucho a mi mismo y la respuesta está a flor de labios si tenemos ya la policía adecuada para este código que debe aplicarse ya la policía que tenemos contra la cual hay una proclamación nacional y casi universal es la policía que va a permitir el éxito del nuevo enjuiciamiento mexicano y por último supongo que me queda un minuto y tomo ese minuto que me queda si es que me queda para destacar un punto crítico del sistema del sistema de enjuiciamiento que es el dilema resuelto por el código de procedimientos entre la economía y la justicia ¿qué queremos? ¿queremos justicia o queremos economía? economía de recursos financieros de economía de tiempo parece ser que siguiendo ciertos modelos que no son ajenos pero no que por ser ajenos van a ser negativos simplemente que no son los nuestros hemos optado por la economía favoreciendo soluciones alternas y desfavoreciendo soluciones judiciales hemos difundido estadísticas acerca del éxito de las reformas donde las ha habido como agente de solución de casos pero lo que no sabemos es si esos casos se han solucionado por esas vías alternas de la manera más justa o solo de la manera más rápida y económica no siempre la celeridad no siempre la rapidez y la economía militan en favor de la justicia esto es algo en lo que tenemos que cargar el acento la defensa también hay aspectos cuestionables en materia de defensa y otros en materia de asesoría a los que se ha referido doña Victoria Adato asesoría del ofendido aparte del error enorme de considerar que víctima y ofendido son lo mismo esto es un absurdo que venimos cargando desde la reforma constitucional de 1993 no es lo mismo ofendido que víctima pero bueno ya nos acostumbramos a entender que si son lo mismo bien el factor fundamental el personaje fundamental para el éxito de las pretensiones de la víctima es el llamado asesor que anidó en nuestra constitución hace varios años y que se haya previsto en el código de procedimientos penales contamos con los asesores en favor de la víctima u ofendido adecuados para rescatar al ofendido o víctima del olvido y darle verdadera prestancia procesal si no lo hemos conseguido todavía con el inculpado mediante la defensoría pública o de oficio difícilmente lo estamos consiguiendo con el ofendido a través de un casi inexistente asesor jurídico me hubiera gustado contar con el tiempo y con la necesidad no tengo el tiempo y la necesidad está satisfecha por la intervención de doña Olga Islas de referirme al principio de oportunidad a estas alturas de la historia el principio de oportunidad se ha introducido en la legislación procesal de prácticamente todos los países navegar bajo el principio de legalidad es lo ortodoxo lo deseable pero probablemente hoy por hoy imposible sin embargo no podemos tampoco navegar bajo un principio de oportunidad desmesurado que pone la política penal del estado caso por caso y en su conjunto en manos del ministerio público como si este fuese el dueño de las grandes decisiones nacionales y las decisiones particulares en los casos específicos de los que toma conocimiento respetuoso todavía del tiempo ya no hago más consultas y termino mi intervención muchas de las cosas que hubiera querido decir se han dicho ya y se han dicho mejor de lo que yo podría decirlas y seguramente otras más se dirán muchas gracias muchas gracias doctor García Ramírez por esta aproximación a la actualidad del código nacional sobre la tesis del carácter democrático y autoritario y que además nos deja ver la coexistencia no solamente de dos o tres códigos sino de dos constituciones que además dan cuenta hacia otras tantas realidades de la aplicación por parte de los operadores seguramente seguramente estos planteamientos van a despertar la curiosidad las dudas y las preguntas para lo cual les invitamos a que tomen nota de esos cuestionamientos ya que al final de la intervención de los tres ponentes habrá una sesión a propósito de esos cuestionamientos para continuar con el programa vamos a leer la síntesis curricular de la doctora Elisa Speckman Guerra ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra egregia universidad miembro del Sistema Nacional de Investigadores así como de la Academia Mexicana de Ciencias Penales de la Academia Mexicana de Ciencias de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social y del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho imparte cursos de posgrado y de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México el Colegio de México y el Instituto Mora se ha especializado en Historia Sociocultural en los siglos XIX y XX de la Ciudad de México y específicamente en la Historia del Derecho la Cultura Jurídica y la Justicia es autora de la obra del Tigre de Santa Julia la Princesa Italiana y otras historias Sistema Judicial Criminalidad y Justicia en la Ciudad de México Siglos XIX y XX publicada en el año 2014 y Crimen y Castigo Legislación Penal e Interpretaciones de la Criminalidad y Administración de Justicia cuya publicación se efectuó en el año 2001 ha recibido premios por su trayectoria como investigadora así como por los artículos que ha publicado en revistas o por las tesis profesionales entre los cuales se pueden señalar los otorgados por la Academia Mexicana de Ciencias y del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Doctora Elisa Speckman tiene el uso de la palabra para señalar los pormenores de su ponencia evolución histórica del procedimiento penal muchas gracias y antes que nada quiero agradecer al doctor Sergio García Ramírez a la doctora Olga Islas la invitación a este interesante evento bueno yo no voy a cambiar de tema pero sí de época esperando que la historia pueda ofrecer datos interesantes para la reflexión y la crítica del presente en este trabajo voy a presentar una breve visión del procedimiento penal desde la independencia hasta 1971 centrándome en el distrito federal y en los tribunales de primera instancia que conocían de los delitos más penados estos 150 años pueden dividirse en tres periodos la conformación del orden jurídico mexicano que va desde 1824 hasta la codificación y después de la codificación la etapa del jurado popular que terminó en 1929 y la etapa de las cortes penales que culminó en 1971 en cada etapa resumiré las características del sistema de justicia y las críticas que recibió explicando así el paso a un nuevo modelo 1824 1871 la independencia política mexicana se anticipó por muchos años a la independencia jurídica el primer congreso constituyente declaró que las leyes hispanas seguirían vigentes para cubrir los puntos que no contemplaran los legisladores mexicanos este principio se ratificó repetidamente porque las lagunas tardaron muchos años en llenarse de hecho durante 5 décadas en México siguió vigente el orden jurídico tradicional o nuevo hispano que se caracteriza por su pluralidad en la nueva España existían diversos conjuntos normativos el derecho común el derecho expedido por los monarcas el derecho eclesiástico los derechos locales y entre ellos no existía un orden definitivo de prelación tampoco estaba bien delimitada la jurisdicción de los tribunales el orden lo creaban los jueces la justicia se consideraba como una tarea de preservación y de equidad que no partía de la igualdad entre los individuos ni la esperaba pues la sociedad se concebía a sí misma como un agregado de cuerpos diferentes entre sí los jueces por tanto contaban con un amplio arbitrio podían sentenciar con base en derechos escritos costumbre doctrinas filosóficas y religiosas o sentencias previas existían principios que regulaban el procedimiento e instancias de revisión sin embargo la confianza en el proceso descansaba básicamente en la confianza en el juez por ello no se le exigía motivar sus decisiones este orden tradicional que como dije no perdió vigencia en las primeras cinco décadas de vida independiente fue paulatinamente modificado por artículos constitucionales o leyes mexicanas que apuntaban hacia una nueva lógica o hacia un nuevo universo judicial este nuevo orden jurídico que podría calificarse como moderno o liberal supone que los hombres poseen una serie de derechos y que las instituciones políticas surgieron justamente para garantizarlos estos hombres soberanos expresan su voluntad a través de la legislación por encima de la voluntad no pueden existir voluntades particulares por tanto la legislación dejó sin vigencia al resto de los derechos limita el poder de los gobernantes y rige sobre todo los actores sociales incluidos los jueces además la sociedad se concede ya como un conjunto de individuos iguales entre sí ya no como un agregado de cuerpos y por tanto una suma de individuos iguales ante la legislación y la justicia de ahí el afán por terminar o reducir con el arbitro de los jueces y convertirlos valga la repetición en bocas que pronuncian las palabras de la ley por otra parte los pensadores ilustrados y más tarde los pensadores liberales repudieron el secreto procedimiento inquisitorio en el cual el procesado desconocía la acusación y el nombre del acusador estaba encabezado por jueces que desempeñaban un papel activo en la averiguación y en la acusación y se utilizaba el tormento para obtener la confesión pensaron en cambio en un procedimiento humanitario en la existencia de garantías procesales y en jueces diferenciados de las partes que deberían estar en equilibrio las partes sentaron así las bases del sistema acusatorio como dije las leyes mexicanas avanzaban hacia la adopción de este nuevo orden jurídico para mostrar este proceso de transición voy a hablar de tres elementos la igualdad jurídica la adopción de garantías y el sistema acusatorio y la vinculación de la justicia a la ley con la reducción del arbitrio judicial empiezo por la igualdad jurídica la igualdad por nacimiento se adoptó desde 1824 sin embargo la igualdad jurídica que implica la abolición de fueros y tribunales especiales fue más tardía al igual que los diputados reunidos en Cádiz los primeros constituyentes mexicanos conservaron dos fueros el fuero eclesiástico y el fuero militar de un universo de cuerpos diferenciados sólo conservaron dos fueros el de las corporaciones que tenían entonces más fuerza y presencia pero esta preservación estorbaba a un sistema constitucional cuyo punto de partida era la igualdad así los miembros de estos dos cuerpos eran procesados por sus propios tribunales aun cuando cometieran delitos del orden común además los civiles podían ser juzgados en tribunales militares o eclesiásticos si incurrían en faltas de su competencia en 1855 se prohibió lo segundo y se determinó que los militares que cometieran un delito común serían juzgados en tribunales ordenarios sin embargo sólo dos años después en 1857 se determinó lo mismo para los miembros del clero con esto se consumó la igualdad jurídica segundo punto humanización del proceso y garantías siguiendo también el ejemplo gaditano los constituyentes de 1824 1836 1843 y 1857 incluyeron una serie de derechos varios de ellos dirigidos al inculpado o al procesado entre los derechos procesales fijaron el plazo máximo de la detención la consignación o el plazo máximo en que el inculpado debía ser consignado a la autoridad judicial y también el plazo en que debía ser formulado un auto motivado de prisión por otra parte en reacción al sistema inquisitorio exigieron que el procesado conociera los cargos y testigos en su contra y prohibieron el tormento en la constitución de 1854 se agregaron otros se estableció la gratuidad y se concedió mayor amplitud a la defensa el procesado debía contar con los datos necesarios y ser defendido por persona de su confianza de no tenerla se le debía proporcionar un defensor de oficio en este punto quiero mencionar algunas otras notas características del procedimiento a mediados del siglo XIX podía iniciar por tres medios acusación o querella de parte denuncia y pesquisa se dividía en dos fases sumaria y plenaria en la fase de averiguación se aseguraba al inculpado cuando el delito merecía pena corporal y se le tomaba declaración preparatoria la confesión sería considerada como un acto principalísimo del juicio cito a un autor de un manual conocido de derecho pero la confesión debía recibirse bajo ciertos requisitos y estar acompañada de otras pruebas la fase concluía con la liberación del inculpado o la formulación de cargos seguía la etapa plenaria la audiencia debía ser pública y se buscaba el equilibrio entre las partes sin embargo en los primeros años no se exigía la intervención de un fiscal solo en casos graves el juez podía nombrar un promotor fiscal que no tendría que ser letrario a partir de 1853 la situación cambió y ya los tribunales de primera instancia contaron con fiscales que debían ser abogados titulados desde la independencia se reconocía el derecho a la defensa y antes de que se contemplara en 1857 la existencia de defensores de oficio a quienes no podían pagar a un abogado se le proporcionaba un abogado de pobres no era más que un abogado titulado que por turno estaba obligado a defender de valde los jueces no podían negarse a aceptar testimonios y debían permitir que los abogados intervinieran libremente no había restricciones y en los alegatos los abogados podían recurrir a leyes sentencias o doctrinas por otra parte en todo juicio criminal debían existir al menos dos instancias porque las sentencias de pena corporal eran revisadas de oficio y no podían existir más de tres instancias las partes podían interponer el recurso de apolación y ante la resolución podían interponer el recurso de suplicación en penas capitales o de más de seis años de cárcel la tercera instancia era obligatoria ahora bien al hablar de las garantías contempladas en la constitución de 1857 no mencioné el artículo 14 que establece nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él es una garantía importante pues además se contempla la posibilidad de que en la constitución en caso de que se le juzgara con una ley no exactamente ajustada al caso el afectado podía recurrir a la justicia federal por vía de amparo no lo había mencionado pues esta garantía me lleva al último punto que trataré al hablar de una justicia calificada como liberal o moderna la vinculación incluso sujeción del juez a la ley y la reducción incluso pretensión de eliminación del arbitrio judicial la exigencia de vinculación de la justicia a la ley no aparece por primera vez en 1857 en 1824 el acta constitutiva de la federación estableció ningún nombre será juzgado sino por leyes dadas y tribunales establecidos quedan para siempre prohibidos todo juicio por comisión y ley retroactiva enunciados similares se incluyeron en otros documentos constitucionales y si los leemos con el alcance y el significado que hoy les damos podríamos pensar que ya desde entonces la ley se había convertido en fuerte exclusiva de derecho y los jueces se sujetaban a ella sin embargo dichas formulaciones y me refiero incluso al artículo 14 convivían con supervivencias que hacían impensable su cumplimiento y lo más importante no existían leyes secundarias ni mecanismos que lo hubieran permitido tras la independencia el pluralismo de derechos fue sustituido por un pluralismo de leyes no por un monismo jurídico se expidieron varias leyes que arreglaban a la justicia aunque todas ellas partieran de la ley de 1812 la regulación del proceso preocupó más a los legisladores que la expedición de leyes de fondo solo hasta 1848 se expidió una ley que contemplaba las penas que deberían merecer heridores y bandidos y según los tratadistas esta ley se aplicaba muy poco aunque se amplió en 1857 por ello el juez podía elegir entre diversos ordenamientos guiándose por un orden de apelación fijado por la doctrina y esto es muy importante por la doctrina no por la ley tendrían que contemplar primero las leyes mexicanas después las dictadas por las cortes de Cádiz y posteriormente el resto de los cuerpos hispanos de los más recientes a los más antiguos pudiendo llegar hasta las siete partidas de Alfonso X es decir estamos hablando ya de un cuerpo que este del siglo XIII por lo tanto el juez podía transitar entre varias leyes expedidas a lo largo de cinco siglos las mexicanas tenían en la práctica muy poca presencia al exponer las leyes aplicables a homicidio en la década de 1860 Rafael Roa Bárcena ni siquiera mencionó las leyes mexicanas presentó la novísima recopilación y las siete partidas estudios recientes muestran como las siete partidas eran las más aplicadas en los tribunales en este contexto era viable pensar en una exacta aplicación de la ley en mi opinión no lo era lo primero que hay que decir es que hasta 1857 ni siquiera se pretendía por ejemplo hasta 1841 como sucedía en la nueva España no se pedía al juez exponer los motivos que determinaban su decisión la motivación se exigió en ese año lo cual era nuevo pues con ello quedó atrás el mero criterio de autoridad y se facilitaba la revisión de la sentencia pero no puede interpretarse como un paso importante en el proceso de vinculación de sujeción del juez a la ley simplemente porque se le permitía fundamentar con base en costumbre y doctrina otro ejemplo las apelaciones servían y cito para reparar las injusticias que por ignorancia malicia inadvertencia u opinión cometían los jueces de primera instancia solo un recurso extraordinario el de nulidad buscaba controlar el apego de los jueces a las leyes procesales y aquí llega un punto importante como también se observa en los tratados jurídicos y otras leyes solo preocupaba el respeto a las leyes que arreglaban el procedimiento el respeto a las leyes de fondo y más aún su exacta aplicación resulta entonces nuevo en 1857 con un antecedente la ley de responsabilidades de 1853 la contemplaba y ello se reafirmó en 1861 además en 1860 ya se exigía motivar con base en ley expresa pero vuelvo a la pregunta ¿la exigencia era viable en estos años? no no lo era en el contexto de un pluralismo legal y ello se observa en un juicio de responsabilidad se culpó al juez por haber sentenciado a un homicida con las siete partidas en lugar de haber recurrido a la novísima recopilación su abogado argumentó con éxito que la norma de la primera se ajustaba más al hecho juzgado sin existir un orden de prelación fijado por la ley los juzgadores debieron darle la razón diversos juristas se quejaron de la situación y desde principios de el México independiente se habló de la necesidad de codificar con el fin de terminar con la dispersión y ofrecer mayor uniformidad en las sentencias judiciales el triunfo liberal de 1867 la relativa paz que se vislumbraba y un cambio de mentalidad en los juristas permitió que esta demanda se cumpliera en 1871 se promulgó el primer código penal del distrito federal sus redactores buscaban ofrecer a los jueces una solución única y clara para cada asunto a cada delito asignaba una pena media que se podía aumentar o reducir hasta en una tercera parte pero en razón a la presencia de circunstancias agravantes y atenuantes que estaban previamente enlistadas en el código y al que se les asignaba un valor años después en 1880 se promulgó el primer código de procedimientos penales es importante enfatizar que a nivel de leyes no de prácticas la codificación concluyó el proceso de sustitución del orden jurídico nuevo hispano e hizo posible la exigencia de exacta aplicación de las leyes bueno a las siguientes dos etapas me voy a referir de forma mucho más breve segunda etapa 1869 1929 en 1869 se instauró el jurado popular que nació casi al mismo tiempo que el código penal y casi al mismo tiempo de que existían las condiciones para que la justicia se apegara a la ley sin embargo los críticos del tribunal argumentaban que los jurados impedían que se cumpliera con el mandato de legalidad como otros jurados el mexicano estaba integrado por jueces profesionales jueces de derecho y por ciudadanos sin formación jurídica jueces de hecho los jueces de hecho valoraban las pruebas para determinar cómo habían sucedido los hechos y la responsabilidad del procesado partiendo de este veredicto el juez aplicaba la ley correspondiente el jurado se creó con bastante competencia y los miembros del jurado estaban dotados de amplias atribuciones pero ambas cosas se fueron limitando al paso del tiempo por ejemplo entre 1869 y 1880 el jurado conocía de los delitos con pena media superior a los dos años y sus miembros determinaban inocencia o culpabilidad calificaban el delito y apreciaban las circunstancias en cambio entre 1907 y 1919 por ejemplo sólo conocían de los delitos que merecían una pena superior a los seis años con excepción de abuso de confianza fraude peculado con coción y bigamia que daban homicidio lesiones graves y robo de considerable cuantía además el veredicto dejó de ser irrevocable si había sido votado por menos de siete miembros y el juez consideraba que no respondía a las pruebas presentadas podía solicitar la revisión paralelamente se fueron exigiendo mayores requisitos a los integrantes del jurado pues como sostuvo Francisco Bulnes se buscaba convertirlo en un jurado de clases el procedimiento podía iniciar de oficio y para contados delitos como adulterio injuria rapto o golpes simples por querella de parte los constituyentes de 1917 ampliaron el listado de garantías procesales concedieron mayor amplitud a la defensa añadieron nuevos requisitos para la prensión y formulación de la autoformal prisión y ordenaron que el proceso se siguiera forzosamente por los delitos en el señalados los recursos apelación y casación estaban ya orientados a la corrección de la inobservancia de leyes penales y procesales el procedimiento seguía dividido en dos fases del periodo de instrucción solo quiero mencionar dos cosas la tarea de investigación estaba ahora dirigida por los agentes del ministerio público ya no por el juez y durante algunos años el juez instructor presidía los debates pero en algunas etapas lo hacía un juez diferente el presidente de debates la audiencia ante el jurado popular iniciaba con la lectura de sumario después el juez y las partes interrogaban al acusado testigos y peritos y al concluir las partes pronunciaban sus alegatos según marcaba la ley los abogados debían limitarse a resumir las pruebas rendidas durante el proceso no podían hacer referencias a la costumbre citar opiniones ni apelar el sentimiento de los miembros del tribunal sin embargo en los juicios de importancia los abogados rebasaban por mucho estos límites contaban con un nutrido público que aplaudía su oratoria y confiaban en que los jurados también lo harían fue la época de los grandes estrategas y oradores abogados como Francisco Serral de Guagustín Verdugo y más tarde como Federico Sodi o querido Moeno recurrieron a múltiples caminos preparaban a la prensa con el fin de después inclinar la opinión pública e inclinar el veredicto buscaban ganarse la simpatía de los miembros del jurado preparaban las declaraciones y el vestuario de procesados y testigos explosaban sus dotes de oradores para conseguir el mayor impacto imaginaron cuál sería cuál habría sido el juicio de Dios invocaron opiniones e imágenes desde literatura hasta obras de arte recurrieron a ideas compartidas como el odio al extranjero o el nacionalismo a modelos de conducta como el deber ser femenino y explotaron prejuicios prejuicios al indígena al recién llegado y miedos al desorden o a la emancipación de la mujer al terminar los alegatos el juez elaboró un cuestionario que debía incluir las conclusiones de la acusación y la defensa los miembros del jurado debían responder las preguntas con un sí o un no esta es una imagen de un salón de jurados con las sillas para el público y bueno esta es una imagen del cuestionario bueno la respuesta de la primera pregunta determinaba la culpabilidad o inocencia las otras servían para calificar al delito o determinar la presencia de agravantes o atenuantes se respondían en un cuarto cerrado y en conjunto conformaban el veredicto desde sus orígenes el jurado tuvo acérrimos de censores y detractores solamente voy a hablar de las críticas porque esto explica su supresión en primer lugar los simpatizantes de la escuela positivista consideraron que los criminales actuaban por factores determinantes sustituían el concepto de responsabilidad por el de peligrosidad pero lo importante es que consideraron que existían temibilidades o peligrosidades varias y que solamente un juez formado en el derecho a la medicina a la psiquiatría a la criminología a la sociología podría individualizar la sanción partiendo de esta decisión se dijo también que la existencia del jurado impedía que se cumpliera el mandato de legalidad porque los jurados no se basaban en las pruebas presentadas sino como les decía en la oratoria de los abogados la apariencia la opinión pública ideas, valores temores, expectativas si el veredicto no correspondía al hecho probado tampoco correspondería a dicho hecho la ley aplicada por el juez por último se habló de la supuesta incapacidad de los tribunos populares para emitir veredictos basados más bien no emitían veredictos basados en las pruebas se dijo por la irresponsabilidad incultura ignorancia amoralidad e incluso barbarie propia del pueblo mexicano se dijo también que los mexicanos tenían poco aprecio a la propiedad incluso a la vida y que por ello se leían a absolver a los procesados por lo tanto positivismo y profesionalización liberalismo y exigencia de legalidad y prejuicios sociales se conjugaron en un eclecticismo que en México no resultaba extraño y que dio fuerza y que dio fuerza a una misma demanda la supresión del jurado estos argumentos no eran nuevos en 1929 había un momento propicio la revolución había abierto el camino a la reforma legal se trataba de una época de institucionalización y de profesionalización y además se habían sido absueltas varias autoviodas o mujeres procesadas por la muerte de esposos o amantes y estos veredictos muy controvertidos parecían dar la razón a los críticos del jurado de forma todavía más breve la última etapa 1929 1971 una vez decidida la profesionalización de la justicia la comisión redactora de los códigos de 1929 debió decidir dos cosas el margen de decisión que otorgarían a los jueces que se amplió y la integración de los jurados estando fresca la imagen de jueces leales a Porfirio Díaz y cómplices en la represión de sus opositores optaron por crear tribunales colegiados se pensó que el diálogo y la suma de experiencias permitirían llegar a decisiones más certeras pero además que tres jueces podrían vigilarse y controlarse entre sí por turno uno de los jueces de la corte se encargaba de la instrucción cerrada la instrucción iniciaba el periodo de preparación de la audiencia las partes debían formular conclusiones la audiencia seguía siendo pública la sesión iniciada con la presentación de conclusiones ya estoy terminando de conclusiones acusatorias que fijaban las cuestiones que se debatirían cabe señalar que el fiscal debía limitarse a exponer los hechos y proponer las cuestiones de derecho pero también y esto es nuevo tesis, jurisprudencia y doctrinas aplicables la defensa no necesariamente debía asistir y bueno de hacerlo presentaba al final sus conclusiones cerrada la audiencia los jueces de la corte tenían 15 días para emitir su decisión el juez instructor formaba formulaba un proyecto que después tenía que ser votado por el resto y que era aprobado por mayoría de votos en esta etapa la justicia tuvo muchos críticos se habló repetidamente del rezago causas que tardaban mucho tiempo en resolverse cada tanto se publicaban reportajes de visitas a las cárceles donde los reos algunos declaraban que había ya expedido el plazo máximo para que terminara el proceso algunos decían que incluso el tiempo de su condena se decía que esto estaba relacionado con la insuficiencia de tribunales pero también con la incapacidad y la holgacenería de los jueces el recorte de horarios era la manifestación más clara no llegaban los jueces a las 9 se decía sino a las 11 y a la 1 ya no recibían y a las 2 se iban a comer esto derivaba también en otro problema se decía que las audiencias se realizaban sin la presencia del juez encargado de la instrucción quien entonces desconocía el desarrollo del proceso y el procesado además sigo con los testimonios no se respetaba la colegiación pues las audiencias no siempre se realizaban y de realizarse en ocasiones no asistían los tres jueces por último a lo largo del periodo se dijo y creo que esta fue la denuncia más constante que las decisiones de los jueces pesaban la influencia o el dinero algunas de estas críticas contaron o volvieron alegarse al momento en que se debatía la existencia o la supresión de las cortes penales tres fueron centrales la necesidad de simplificar la organización judicial pues el resto de los juzgados eran unitarios la urgencia logró mayor celeridad en la resolución de los asuntos pues la integración trinitaria reducía a un tercio la capacidad de los tribunales y el respeto del principio de inmediación pues un juez encargado de la instrucción y la sentencia podía lograr un mejor conocimiento del delincuente así en un contexto de debilitamiento del presidencialismo de crisis social de aumento de la oposición política y de reforma a la legislación penal pues se debatía también la adopción de las normas mínimas sobre la atracción social de procesados y del código penal en 1971 se suprimieron las cortes penales y se adoptaron los juzgados unitarios iniciando así una nueva historia una nueva etapa en la historia del procedimiento penal muchas gracias muchas gracias doctora Elisa Speckman por su reflexión del contexto histórico del procedimiento yo me atrevería a decir que si en una buena parte de su ponencia si usted le cambiase el pretérito por el presente no estaríamos tan lejos de la realidad en algunos lugares de nuestro querido México bueno ahora corresponde el turno al doctor Sergio Correa García quien nos va a presentar su ponencia sobre justicia restaurativa el doctor Sergio Correa García es licenciado en derecho magíster en criminología y doctor en ciencias penales y política criminal tiene 37 años de experiencia en los campos de la docencia de la investigación así como de la función pública en las universidades en distintas universidades así como el instituto nacional de ciencias penales se ha desempeñado también en los ámbitos federal y del distrito federal en la prevención del delito la procuración de justicia los derechos humanos la contraloría las prisiones y la justicia para adolescentes pertenece a la academia mexicana de ciencias penales a la sociedad mexicana de criminología a la sociedad internacional de criminología y a la asociación latinoamericana de derecho penal y criminología capítulo méxico es autor de diversos artículos especializados en ciencias penales así como del libro historia de la academia mexicana de ciencias penales publicada por la casa editorial por rua asimismo es conferencista nacional e internacional en diversas temáticas inherentes a las ciencias penales y a la seguridad pública doctor sergio correa si es tan amable muy amable desde luego un agradecimiento a los organizadores de estas jornadas de derecho penal al doctor García Ramírez a la doctora Olga Islas de González Mariscal y y es un honor realmente un honor porque estas jornadas pues yo siento que son de los pocos eventos académicos serios altamente profesionales no improvisados que todavía tenemos en México en el campo de las ciencias penales y y esto es muy importante es muy importante señalarlo me toca el último tema del programa que es la justicia restaurativa y vamos a ser breves vamos a señalar los los aspectos más más duros más fuertes de la problemática explicar un poco qué es la justicia restaurativa y para qué sirve en primer lugar hay que contextualizar cualquier tipo de justicia penal o restaurativa pues dentro del contexto de los problemas más generales y retos de la seguridad pública y la justicia penal en México que como brillantemente el doctor García Ramírez señaló que no es la respuesta a este código nacional de procedimientos ni ningún otro la respuesta a una política de estado racional en la lucha contra el crimen y yo diría que esto va más allá del estado sino implica realmente una civilización racional y democrática que esta civilización pueda construir efectivamente un derecho penal y una justicia restaurativa racionales y democráticas va más allá del estado y esto desde luego tiene que ver con la civilización tiene que ver con la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos en este sentido pues ya todos sabemos que pues hay que abatir la pobreza la desigualdad el desempleo la corrupción la impunidad y la improvisación y luchar seguir luchando para garantizar un mayor desarrollo humano sustentable la pacificación la seguridad humana la generación del conocimiento en ciencias penales que está encapsulado que no se mueve las libertades los mejores salarios los derechos efectivos a la justicia oh pues sí pero evidentemente que eso es la roca a partir de la cual se puede construir efectivamente un sistema penal esto no no lo digo en forma utópica ni nada esto es algo que se viene repitiendo desde la doctrina se viene repitiendo desde los congresos internacionales de Naciones Unidas así es que esto tiene un sustento científico esto es serio y evidentemente que así como es el incremento del salario pues lo mismo podríamos decir de la profesionalización de la policía otro U y también podríamos decir miles de U's que precisamente marcan o están señalando que difícil es realmente bajar a la realidad de los hechos de la prevención del delito y la justicia penal una gran cantidad pues de pendientes que están ahí y que todo el mundo señala y que hay que hacerlo nos guste o no nos gusta no hay de otra sopa es la única alternativa si no pues lo más fácil es la simulación es hacer como que construimos un sistema penal de garantías y nos olvidamos que estamos construyendo sobre arenas movedizas y no sobre roca esto es una petición de principios y saber por dónde empezar se empieza por la no por la Z el otro aspecto tiene que ver con la realidad exactamente este U que tiene que ver con el estado actual de la gobernabilidad la aplicación de la ley el estado de la corrupción la justicia penal y de acuerdo con el indicador internacional que son estudios empíricos serios pues México tiene del 0 a 1 considerando una serie de variables como la limitación de los poderes del estado la ausencia de corrupción el orden y la seguridad los derechos fundamentales la apertura gubernamental la aplicación de las regulaciones de gobierno y de administración la justicia civil y la justicia penal juntando todas estas variables México tiene del 0 al 1 0.46 o sea que estamos reprobados o sea no llegamos al 5 en lo que más se ha avanzado en derechos fundamentales en apertura gubernamental en justicia civil en regulación gubernamental y administrativa pero donde están realmente los verdaderos retos pues están en la corrupción en la seguridad pública en la justicia penal para alcanzar niveles mínimos como Chile o España que me regreso al a la anterior este pues Brasil tiene 0.62 Inglaterra 79 Suecia tiene 92 México 55 Argentina 46 Chile 74 ahí están los diagnósticos si nos preguntamos qué hay que hacer ya se sabe qué es lo que hay que hacer no es nada novedoso ahí está un apretado resumen del diagnóstico excelente que hizo esta casa de estudios el año pasado o Sepolcrim el Inasipe y los puntos centrales del actual gobierno federal el punto central es llegar a una justicia que más allá de aplicar la ley todos los puntos converjan en efectivamente garantizar pues la seguridad ciudadana la seguridad pública de los mexicanos de tal manera que esto permita pues un desarrollo lo más armónicamente posible de todas nuestras actividades esto es un poco el ABC de la construcción de un sistema penal racional encapsulado esta es la calificación el punto que llevamos de un esfuerzo de muchos años para realizar esto este es el diagnóstico que ha hecho esta casa de estudios y muchas otras instituciones prestigiadas y ese es el problema exactamente de cómo no qué hacer sino cómo efectivamente hacerlo más rápido y hacerlo mejor el qué hacer ya sabemos cómo estamos también ya se sabe el punto central es cómo hacerlo y uno de los comos es precisamente despresurizar una gran cantidad de delitos menores que jurídicamente pueden considerar como menores pero que socialmente están operando como una presión permanente social que amenaza la percepción la está amenazando evidentemente la percepción de seguridad pública y hacer una reforma a fondo como lo señaló el doctor García Ramírez del derecho penal para que se ocupe de las cuestiones efectivamente relevantes del just del just puniente por lo tanto hablando de la justicia convencional de la criminalidad convencional que hay la criminalidad de abuso de poder criminalidad de abuso de poder público privado económico crimen organizado así se dividen los diferentes tipos de criminalidad la criminalidad convencional representa según los estudios de Naciones Unidas en 1995 dos billones de denuncias anuales y la mayoría eran robos en África y en Latinoamérica y el Medio Oriente a finales de la década de los 90 según la encuesta global sobre criminalidad convencional elaborada por el Centro Internacional para la Prevención del Delito de Canadá de 2010 pues ahí está el esquema de la estructura delictiva convencional el robo delitos contra la propiedad y el asalto yo hice un estudio de la situación con la fuente de datos de la Old Bailey Code de Inglaterra para la etapa isabelina y la estructura delictiva en la etapa isabelina en Inglaterra tenía más o menos era más o menos parecida a esta estructura delictiva es decir tenemos una estructura delictiva preindustrial en donde los problemas centrales aparte de los delitos de abuso de poder pues está en lo que hoy se conoce como la criminalidad convencional o criminalidad callejera el desagregado mundial de delitos o sea ahí tenemos los problemas de alta incidencia la delincuencia juvenil el robo el abuso de sustancias la seguridad en las escuelas la población vulnerable la seguridad vial de incidencia intermedia la violencia doméstica las bandas de la calle la violencia armada el homicidio y con una incidencia baja delitos de odio crimen organizado urbano trata prostitución y corrupción ese es el tamaño y estamos hablando de que a nivel de fuero común la inmensa mayoría de los delitos que se cometen y la inmensa mayoría de los sentenciados en instituciones de cumplimiento del fuero común pues no deberían estar ahí porque son de acuerdo con otro estudio de México Unido cerca del 80% de los sentenciados en prisiones del fuero común pudieron haber sido objeto de formas alternativas de solución de conflictos diferentes a la punitiva esto ya lo declaró en Naciones Unidas en precisamente la declaración de Costa Rica sobre justicia restaurativa en América Latina que América Latina sufre los mayores índices de violencia encarcelamiento exclusión social y limitaciones que lamentablemente se usan maneras distintas de aplicar la justicia para ricos y para pobres que a pesar de existir herramientas de justicia restaurativa las sanciones retributivas en especial el encarcelamiento sigue siendo la sanción más utilizada que los procesos restaurativos incluye la asistencia a las víctimas la mediación y todos aquellos que buscan resultados restaurativos deben promoverse etcétera etcétera y esto evidentemente lleva a un movimiento internacional de qué tipo de justicia o qué tipos de justicia penal o justicia alternativa restaurativa deben prevalecer o construirse o este de manera simultánea o convivir evidentemente que de acuerdo con Van Dyck hay problemas delictivos que ocupan la atención de casa o sea de cada país hay delitos transnacionales que ocupan la cooperación internacional y hay delitos regionales en cuanto a la delincuencia de casa todo país rico pobre tiene esos problemas la delincuencia convencional cada vez se está utilizando más la justicia restaurativa entendida como una justicia alterna no subsidiaria de la justicia penal sino una justicia en paralelo que resuelva la gran cantidad de conflictos que se dirían precisamente de estos delitos convencionales de que estamos hablando y de esa manera desatascar todo el procedimiento y las prisiones para dejar el procedimiento penal y las sanciones punitivas para aquellos casos relevantes al derecho penal esto es el ideal es decir la zona mayor en café pues sería la prevención en beige pues sería la justicia penal y en marrón la justicia restaurativa dividida en mecanismos alternos etcétera pero la realidad es que el 90% de los casos se resuelve a través de la justicia penal y seguimos se identifica en México la justicia con la sanción penal y la seguridad pública con represión y por lo tanto aunque imaginemos que existen otras formas no punitivas de solución de una gran cantidad de conflictos que todos nosotros a diario vivimos de manera cotidiana pues somos reacios tenemos muchas dudas y efectivamente esta justicia no penal va a funcionar si va a resolver los problemas etcétera las normas el sustento jurídico para esta justicia restaurativa está en las reglas mínimas de la ONU sobre medidas no privativas de libertad o reglas de Tokio de 1990 en los principios básicos de las Naciones Unidas para el uso de programas de justicia restaurativa en el ámbito penal la declaración de Costa Rica sobre la justicia restaurativa en América Latina y en cuanto a los modelos de justicia restaurativa estos toman en cuenta a estos actores al victimario en cuanto a su personalidad capacidades cognitivas socialización biografía relación con la ley y el orden a la víctima a nivel de victimización su personalidad su estructura social la victimogénesis la victimodinámica el control social la estructura social y las comunidades estos son algunos de los modelos de justicia restaurativa que han tenido éxito la mediación víctima-victimaria las conferencias familiar y comunitaria los círculos de sentencia círculos de pacificación régimen a prueba y mesas o paneles comunitarios y aquí están los ejemplos de países latinoamericanos estoy señalando nomás los latinoamericanos hay una infinidad de países africanos que nos llevan ventaja en la implementación de todos estos programas que son ya un hecho desde luego esta justicia surge en Estados Unidos y en Inglaterra pero se ha atropiado radicalizado en Latinoamérica y en África pues precisamente en las regiones en las zonas en donde se dan más estos conflictos sociales asociados a la delincuencia convencional y en Argentina pues están los ejemplos de programas de justicia restaurativa mediación y conciliación conferencia de mediación panel con tres mediadores centro de asistencia de las víctimas centros de mediación penal para robo y rapto estudios pilotos de mecanismos alternos de solución de conflictos para el sistema social Chile tiene sus sistemas de restauración a través de ONGs centro para la solución alterna de conflictos fundación paz ciudadana proyecto de solución de conflictos para la paz acuerdos reparatorios unidades asistenciales para víctimas de delitos violentos etcétera ahí está el caso de Colombia todos sus programas Costa Rica no los aburro más Brasil ahí están todos los casos en México desgraciadamente desde la constitución el artículo 17 y luego el artículo 183 de este código nacional de procedimientos penales y la ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias han limitado la mediación y la conciliación como como una forma de litigación diferente a la penal pero dependiendo de la litigación penal no han imaginado el constituyente no ha imaginado la creación de una justicia un sistema de justicia no punitiva como lo señala la UNESCO que hay un manual completo sobre cómo planificar la justicia restaurativa el constituyente mexicano no la adoptó simplemente la redujo a un sucedáneo a medidas alternas al proceso penal pero de ninguna manera está imaginando la creación de una justicia paralela de tipo restaurativo aquí voy a hacer una paréntesis y voy a traer a colación porque es importante los esto no está en en esta exposición así es que esta parte no me la sigan por favor los los ámbitos en donde la justicia alternativa está operando pues en una gran cantidad de países como acabamos de señalar se enfoca a la cohesión familiar a la cohesión social perdón que implica la atención de problemas familiares problemas educativos problemas laborales y problemas comunitarios se enfoca también a la atención de la vulnerabilidad y a la solidaridad social como el caso de niños tercera edad género indígenas migrantes discapacitados adicciones pobreza extrema indígena vayan contando todos los problemas que pueda atender esta justicia restaurativa menores en conflicto con la ley penal tiene que ver con la paz social con la seguridad pública y la justicia penal pacificación de las comunidades en pobreza extrema redes sociales de derechos pacificación victimal autodefensa asentamientos irregulares convivencia vecinal mediación y cultura de la legalidad accidentes automovilísticos robos menores a comercios y habitacionales seguridad escolar seguridad vial bandas de la calle delitos de odio prostitución seguridad mercados estaciones de autobuses del metro aeropuertos y transporte público acceso a la justicia promoción de derechos victimales casos de detención victimal conciliación en derecho y justicia restaurativa en cuanto al abuso de poder prestación de servicios públicos trámites administrativos a consumidores corrupción mediación fiscal inmobiliaria delitos contra el consumidor y finalmente en el ámbito del medio ambiente basura en las calles basureros quema de residuos emisiones industriales fundición de minerales contaminación del agua gasto de agua asignada deforestación extinción de especies daños ecosistemas descargas de aguas negras e industriales afectación en época de veda afectación en zonas costeras etcétera entonces son algunos ejemplos de el enorme campo de acción en donde puede intervenir esta justicia restaurativa no nos quejamos de que hay que hacer muchas cosas y es imposible porque eso pues todos podemos hacer U pero realmente si estamos aquí como profesionales y como técnicos de las ciencias penales nuestra obligación es dar propuestas concretas sobre algo ya demostrado que ha funcionado y más vale hacer una propuesta y no quedarnos con los brazos cruzados con este ánimo agnóstico de que no se puede hacer nada como nos sucedió con la contaminación pues ya no se ven las estrellas en la noche porque ya hay contaminación ni modo o antes las calles estaban muy limpias ahora están llenas de basura ni modo en fin este tipo de actitudes siento yo que podemos remontarlas con optimismo con ganas de hacer cosas lo han hecho los africanos muchos países africanos lo han hecho países latinoamericanos con mucho mayores problemas y con muchísimo menos recursos yo siento que es cuestión de visión de generaciones también esto yo creo que es más para jóvenes por razones obvios les pertenece el futuro y con esto agradezco nuevamente a los organizadores de este evento yo los los dejo ya ir a cenar etcétera y les agradezco toda su paciencia y muchas gracias por su atención muy amables muchas gracias doctor Sergio Correa por sus puntos de vista sobre la justicia restaurativa y sobre una parte que todavía anhelamos todos creo yo que es el acceso a la justicia en los términos que esta misma dicta en los términos idóneos para continuar con el programa vamos a abrir una breve ronda de preguntas y respuestas por ahí veo que todavía hay algunas pendientes las que hasta este momento han llegado a la mesa han estado dirigidas al doctor Sergio García Ramírez y por lo tanto le voy a pedir que sea tan gentil de iniciar con las respuestas a estos cuestionamientos doctor si es tan amable trasladado estas preguntas y gracias también a quienes las formularon voy a tratar de responderlas a mi al saber y entender de la manera más breve y menos errónea de que sea capaz una pregunta dice si el código de procedimientos penales debe tener como principal objetivo legalidad o justicia yo creo que la ley debe tener como principal objetivo ser justa promover soluciones justas y yo esperaría que el código de procedimientos penales fuera el código de la justicia a través de la legalidad para que los servidores públicos que la van a aplicar y los ciudadanos en general nos sintamos seguros y tranquilos de estar actuando de una manera legal y justa otra pregunta en un proceso penal democrático o en un código de procedimientos penales que figura contempla en la etapa de investigación cuerpo del delito o elementos del tipo este es un tema que se ha venido discutiendo desde hace ya muchos años la figura tradicionalmente acogida en la constitución y en la legislación fue cuerpo del delito que tiene un ascendente medieval después se habló de elementos del tipo penal ahora no se habla ni de cuerpo del delito ni de elementos del tipo penal yo he hecho de menos alguna referencia a cuerpo del delito o elementos del tipo penal o algún otro dato que sea suficientemente garantista el cuerpo del delito y los elementos del tipo penal eran figuras que atendían a garantizar al ciudadano frente a la acción injerencista del estado en la persecución penal esto desapareció en la reforma constitucional del año 2008 la ha hecho de menos y el código nacional de procedimientos penales no ha mejorado la situación no ha corregido no ha colmado esto que a mi modo de ver es un grande y peligroso vacío de talante autoritario en el sistema jurisdiccional en el sistema procesal penal mexicano los medios preparatorios y o los conciliatorios le restan la facultad al poder judicial para impartir justicia es decir ahora los particulares se distribuyen la facultad de impartir justicia para economizar las atribuciones del estado es decir del gobierno me parece después de haber escuchado además la estupenda conferencia de don Sergio Correa y de conocer más o menos como se han estado dando las cosas me parece que aquí podríamos pensar en dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César al estado lo que debe manejar el estado y a los particulares lo que pueden manejar los particulares sin que eso desnaturalice del sistema de justicia si hay conductas si hay ilícitos que pueden ser atendidos mediante procedimientos más allá digamos del quehacer judicial lo que valdría la pena intentar es revisar nuestros códigos penales sustantivos a ver si deben subsistir toda esta enorme cantidad de ilícitos que hemos incorporado en los códigos penales con los que hemos agobiado los códigos penales probablemente muchas de sus conductas no debieran estar penalizados no debieran estar tipificados como ilícitos penales sino como ilícitos de otro estirpe de otro carácter que puedan ser fácilmente manejados a través de procedimientos no judiciales de solución de controversias este es en general mi punto de vista sobre la cuestión tan compleja que ameritaría un comentario ciertamente muy amplio será necesario solamente que exista congruencia el código nacional y la constitución para superación práctica o bien esas legislaciones deben ser congruentes además con nuestra dinámica social por supuesto creo yo que hay fuentes materiales del orden jurídico que deben ser atendidas la dinámica social los cambios que se producen en la sociedad las circunstancias en las que nos encontramos inmersos son determinantes de las soluciones legales o debieran serlo no vivimos en el México del siglo XVIII o del siglo XIX en este México que nos relató que nos refirió doña Lisa Speckman las cosas han cambiado y por lo tanto debíamos atender a las novedades y prever lo que venga en el futuro entonces sí debemos ser atentos a las circunstancias de esto que llama usted la dinámica social pero por supuesto atendiendo el legislador que es a quien le corresponde por la vía legislativa atender la dinámica social una vez establecida la normativa constitucional la ley secundaria debe ser congruente con la normativa constitucional y como han dicho algunos de los expositores y yo me sumo a ellos en algunos extremos la legislación secundaria es inconsecuente con la normativa constitucional me parece que a veces mejora las condiciones de la normativa constitucional como es en el tratamiento de algunas hipótesis de prisión preventiva pero en la mayoría de los casos no mejora o no alivia las soluciones contenidas de la constitución sino que eventualmente las agrava así que es una triple congruencia circunstancia social no solo eso por supuesto también principios valores bienes jurídicos más circunstancia social como factor de información para el legislador constituyente y disciplina del legislador secundario a las decisiones del constituyente y si no pues se operará el control de convencionalidad en la forma y términos que sería prolijo analizar ahora hay también una pregunta muy interesante sobre la forma de resolver ilícitos administrativos aplicando la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos que ha tenido como norma supletoria al código federal de procedimientos penales y ahora pues tendría que valerse por la vía supletoria del código nacional de procedimientos penales que sin embargo no contiene soluciones exactas precisas suficientes a propósito de cómo recaudar las pruebas y cómo valorarlas qué hacer ante esta situación de desconexión aparente o real entre ordenamientos aquí me limito a imaginar soluciones a especular un poco qué haría yo si fuera una autoridad administrativa y enfrentar este problema de falta de claridad normativa a propósito de cómo recoger pruebas y cómo valorarlas trataría yo de aproximarme lo más que pueda a las soluciones aportadas por el código nacional de procedimientos penales no es posible seguir aplicando el código federal de procedimientos penales acerquémonos al código nacional y tratemos de regular los términos de este procedimiento administrativo lo más que podamos lo más que podamos a lo que estipula a propósito de las pruebas de la forma de aportarlas y de valorarlas el código nacional de procedimientos ya sé que no tiene una normativa específica estoy sugiriendo que echando mano del sistema analógico del método analógico aproximemos las soluciones administrativas a las legisladas en materia del código nacional de procedimientos penales y esperemos a que el juzgador federal nos diga cuál es el camino a seguir ilumine este vacío ya que no lo hizo el legislador algún día lo hará desde luego pero ya que no lo hizo explícitamente el legislador veamos qué resuelve la autoridad judicial a la hora que tenga que conocer de infugnaciones esgrimidas por los particulares por no haberse recibido adecuadamente a juicio de ellos o valorado en forma pertinente las pruebas en procedimientos que pueden generarles algún agravio y que tienen carácter administrativo y por lo pronto no jurisdiccional esta es una especulación este es un pensamiento en voz alta puede ser esa una manera de acercarse a la solución puede haber otras pero me parece que es la más segura o la menos insegura yo sugeriría tomar muy en cuenta a quien instruye estos procedimientos y a quien deba fallar en relación con ellos dos principios esenciales del procedimiento de todo procedimiento el principio de inmediación y el principio de contradicción abriendo la posibilidad probatoria más extensa que se pueda abrir y haciendo directa la recepción de pruebas y obviamente motivando y fundando las resoluciones esta sería la mejor manera de equivocarse menos no de acertar con certeza pero si de equivocarse menos y de bueno recibir menos coscorrones de parte del poder judicial muchas gracias bueno yo creo que todos aquí han hecho gala de paciencia y solamente les vamos a pedir unos instantes más y a extender un poquito esa paciencia vamos a hacer dos cosas una que me permitan entregar los reconocimientos a los maestros que integran la mesa y dos que se clausuren las jornadas de manera formal no nos tardamos más que unos instantes y voy a entregar los reconocimientos de acuerdo como está el programa y como fueron las ponencias primero al doctor García Ramírez a la doctora Elisa Speckman y por supuesto al doctor Sergio Correa García bien ahora sí con el mismo honor que tengo de haber podido moderar esta mesa y haber estado con ustedes le suplico al señor doctor Sergio García Ramírez haga la clausura formal de estas jornadas doctor por favor salvo que la quiera hacer doña Olga Islas que lo hará mucho mejor que yo conste que le dio oportunidad y ya declinó bueno no voy a hacer discursos porque sería muy poco apropiado y ya el doctor Correa los exhortó a que vayan a cenar tranquilos y satisfechos después de estas jornadas hemos compartido casi 20 horas de reflexión en torno a un ordenamiento de enorme importancia en esta reflexión han participado 26 expositores y a ella han asistido más de 250 abogados juristas que han formulado preguntas y han escuchado respuestas y han atendido desde luego la meditación que expresaron en voz alta los expositores según sus convicciones creo que está perfectamente claro que este código no ha generado en torno a él unanimidad de opiniones es todavía un ordenamiento muy controvertido y creo que lo seguirá siendo la mejor muestra de que así es es la retaída de reformas que ya se están proponiendo a un código que acaba de ser expedido pero en fin oímos pareceres muy favorables y pareceres que no lo son tanto y cada quien tendrá seguramente su propia opinión es un ejercicio de libertad en una institución académica como es propio de la Universidad Nacional Autónoma de México yo agradezco a este instituto a su director Pedro Salazar a todos nuestros compañeros y compañeras del instituto a las autoridades académicas a los becarios a los colegas en servicio social en fin a todos el apoyo que han brindado para la feliz realización de las jornadas y a los asistentes particularmente el reconocimiento del instituto a todos y cada uno individualmente con todo afecto y con todo respeto quizá con un poco más de énfasis si me lo permiten para quienes han venido de Yucatán y para quienes han venido de Veracruz por ejemplo y no de la esquina de Insurgentes y Habría Universidad también es meritorio porque en esta ciudad cuesta mucho trabajo surcar estas difíciles avenidas pero quienes vinieron de lejos para compartir con nosotros sus reflexiones y las nuestras un especial reconocimiento vamos a proceder también con la venia de ustedes a entregar no aquí sino afuera de acá en el vestíbulo las constancias de asistencia creo que es también la primera vez que logramos tener las constancias todas al terminar las jornadas les invitamos para las próximas jornadas a ver quién las tiene a su cargo y no sé qué tema abordaremos pero seguramente alguno muy relevante dicho esto declaro clausuradas felizmente clausuradas las decimoquintas jornadas sobre justicia penal con las cuales culminamos quince años de empeñoso esfuerzo para seguir examinando los temas actuales más relevantes en materia penal muchas gracias aplausos aplausos gracias a todos